El departamento ya cuenta con una herramienta que permite identificar los diversos fenómenos sociales que afectan los municipios para así construir las soluciones orientadas a la protección integral de los Vallecaucanos. El sistema de información social que es muy importante porque allí vamos a tener los indicadores de cuáles son las deficiencias sociales que se encuentran en cada uno de los municipios, o sea, es medir qué es lo que está pasando para poder nosotros actuar a tiempo y así de esa manera generar tejido social. El sistema de información social del Valle generará un monitoreo constante a los programas que se llevan a cabo en torno a la primera infancia. Importante la decisión tomada frente al seguimiento que vamos a hacerle conjuntamente con la gobernación a los municipios para la adecuada ejecución de recursos del documento COMPEN de primera infancia a fin de garantizar que la inversión se haga en lo que es y con el impacto requerido por los niños. La plataforma virtual también permitirá a la comunidad estar más cerca de la administración departamental conociendo de primera mano la contratación pública, la ejecución de proyectos sociales y adicionalmente las personas podrán recibir formación en convivencia ciudadana, políticas de primera infancia y violencia de género. La información es la base de cualquier estrategia que vamos a implementar desde la gobernación para no tener que estar duplicando esfuerzos, sino que estemos todos integrados en cabeza de la señora gobernadora para estar implementando toda la inversión social, que es la inversión que ella priorizaba en el plan de desarrollo. El Comité Técnico de Política Social es la instancia de concertación interinstitucional dirigida a impulsar el departamento hacia la inclusión y el desarrollo sostenible.